Un último corte informativo. No le fue bien ayer a José Ángel Córdoba Villalobos en la Universidad de La Salle, Bajío, donde continuaron los foros con candidatos a la alcaldía. Ayer el candidato aliancista fue cuestionado por los asistentes sobre la injerencia de Bárbara Botello en su planilla y en su campaña, así como aquellos motivos que lo alejaron del Partido Acción Nacional. Esto desde muy temprano por la mañana. El candidato a la presidencia municipal por la colisión Juntos para Servir, que conforman el PRI, El Verde, Ecologista y Nueva Alianza, presentó su propuesta de gobierno ante cerca de 400 alumnos, en su mayor parte también profesores. Al llegar a la ronda de cuestionamientos, el estudiante de Ingeniería Mecánica, René Valadez, le preguntó por qué antes pertenecía al PAN y ahora representa a otros partidos. Córdoba contestó que los ciudadanos no son propiedad de las instituciones y decidió no reafiliarse a Acción Nacional debido a situaciones, así lo llamó, que ocurrieron en las elecciones del 2012 cuando buscaba la candidatura a gobernador. Escuchemos a José Ángel Córdoba. Cuando termino mi función como secretario de Educación decido ya no continuar en la política, ya no me reafilio al PAN y así permanezco, no he cambiado de partido. Estoy representando ahora a tres partidos, pero de acuerdo a lo que te decía antes, los ciudadanos estamos por encima de los partidos y qué bueno que los partidos ahora empiezan a ver a ciudadanos comunes y corrientes como yo, para tener la oportunidad por la trayectoria y la experiencia de poder cambiar cómo se hacen las cosas. No fue la única bomba que le lanzaron. El alumno Daniel Camarillo tomó el micrófono para reprocharle la injerencia que tiene la alcaldesa con licencia Bárbara Botello en la integración de su planilla y además le dijo que había renunciado al PAN porque perdió las elecciones internas con Miguel Márquez, actual gobernador de la entidad. Córdoba le aclaró que son tres planillas las que lo acompañan, una por cada partido político que representa y en la conformación de cada uno de ellas. Participe, aseguró el ex secretario de Salud. Respecto a su salida del PAN, insistió en no dar detalles de lo ocurrido después de aquellas elecciones internas de 2012. De nuevo escuchemos en la Universidad de La Salle a José Ángel Córdoba. ¿Por qué dice que no está en buenas manos? Si yo veo su planilla principal, la zona de la administración de Bárbara, no pudo imponer sus propios regidores en síndicos. Y eso los impuso. No me venga a decir que el que no se cuesta de la ley se juega en adelante y tampoco se compromete mucho. Yo sé que usted se salió del partido nacional porque se dio la gubernatura contra Miguel Márquez en las internas. Primero, en la elección de los miembros de la planilla yo participé, de las tres planillas, porque son tres. Segundo, no acabo. Y creo que si tú tienes oportunidad y te interesa más ahondar sobre aquella elección de la pre-campaña, lo podemos hacer con mucho gusto. Yo por respeto a Acción Nacional no manifiesto aquí algunas situaciones que se dieron y que por supuesto no me gustaron. Punto.